Para Jorjito de Villacrespo, el bolero de Badía. El bolero de Badía, ¿y cómo era el bolero de Badía? No me acuerdo. No, era el tango, ¿acaso se llamaba solamente Badía? No, pero había un bolero de Badía. Badía, yo escucho tu programa noche y día. Badía, si no estuvieras tú, me moriría. En las noches, dejo mi corazón que quede abierto. Con la mañana llega Juan Alberto. En las noches, dejo mi corazón, que empiezo el día. ¿Con Badía? Te seguimos haciendo compañía. Gracias.